¡Dale! 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 Creo que no le tengo que reprochar nada a los jugadores, hicimos un gran esfuerzo, levantarnos de un cero que parecía complicado. Creo que en la segunda parte nos paramos mejor, dominamos casi todo el partido, pero al final no se trata de dominar o de tener la posición, se trata de ganar. Creo que después del segundo gol nos desesperamos un poco porque no finalizamos bien, no tuvimos la paciencia de miniar la pelota de un lado a otro y poder penetrar a su defensa. Y como te digo, los penales son volados. Hoy nos toca perder de esta manera como les ha tocado perder a varios equipos mexicanos y qué más te puedo decir, simplemente con sabor amargo, con sabor de que no pudimos estar en la otra ronda, que veníamos a eso. Y yo simplemente, hoy acabo de hablar con ellos, que no es fácil, pero orgulloso la va desde que salieron a defender el estilo que nosotros tenemos de proponer, de atacar y después hay descuidos que cuestan, pero después de ahí la va contento con el gran esfuerzo que ha hecho el equipo. Creo que cada equipo lo tenemos que tomar como corresponde, nosotros le dimos mucha seriedad. La verdad, veníamos en una buena racha, haciendo muchos goles. Hoy no se nos dio, enfrente un adversario que también hace su trabajo, encontró los goles también un poco tempraneros, que eso nos mermó un poco, pero después la reacción del equipo que tiene y en los primeros minutos tenemos nosotros más posibilidades de hacer un gol, no lo hacemos, pero de lo demás es sacar pretextos. Yo creo que todo sirve, de todo se aprende, de todo cuando pierdes, pues es lamentable porque no le das alegría a tu afición, no le das alegría al club y después, bueno, las críticas van a ser normales de que el fútbol micano vamos para atrás, vamos en retroceso, pero yo la verdad que estoy tranquilo de que mi equipo hoy me demostró que sabe jugar bien al fútbol. Hoy, lastimosamente, si cuento las llegadas, son bastantes, pero no la metimos y eso en penales nos toca quedar fuera. Yo sabía cómo estaba programado esto, preparé al equipo para venir a hacer buenos partidos, también nos iba a servir mucho para tomar ritmo, que no habíamos hecho mucho fútbol en la pretemporada, hoy el equipo tiene una buena dinámica, simplemente hoy no pudimos ganar en los 90, 95, hasta 100 minutos quedan y luego en penales no fuimos certeros. Yo la verdad que es contento de la respuesta que tiene el equipo, el carácter que tiene el equipo y que ahora vamos a México a luchar mucho porque el equipo necesita y pretende y te lo puedo hacer a los jugadores tan conscientes de que tenemos que luchar primero para calificar y después hacer una gran liguilla. Sí, la verdad que al principio del juego creo que las mejores ocasiones las tuvimos nosotros, después ellos en dos jugadas desafortunadas y en dos distracciones de nosotros creo que encuentran esa ventaja que lo mantuvo por delante mucho tiempo, pero creo que en el segundo tiempo se vio el equipo que había ganado los tres anteriores partidos y bueno, por suerte pudimos empatarlo y después desafortunadamente perdimos en los penales, que bueno, es parte del juego, ¿no? Tenemos un gran equipo que bueno, como te decía, hicimos creo que tres partidos muy buenos, el de hoy tuvimos esos errores que nos mandan para casa desafortunadamente, pero bueno, hay que trabajar para ganar la liga que tenemos con Key, la verdad.